Pues muy buenas señores, estamos nada más y nada menos con el auténtico e inigualable Farolino, el Timo Pepino Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino Que barbaridad Pues un placer tenerte por aquí Farolino, hacía ya tiempo que quería jugar contigo la verdad Y a ver si nos hará una partida entretenida Así que vamos a darle al turrón, a ver que tal ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Plusa error! ¡Suscríbete! hay que hacer a desfile voy a hacer a desfile oh no eso es malo que le estoy a desfile Y sabe fatal que hayas perdido la prueba No has hecho todo lo que teníamos que hacer Pero es que esa calidad Aún así ha sido una partida Entretenida la verdad Y como esta vez si se te escucha bien Vamos a subirlo Y que tengas unas buenas vacaciones Y a disfrutar Igualmente eso lo haré seguro Y ha sido un placer jugar contigo Como siempre Un abrazo señores Hasta luego Y es un troll chiquitito Quería trollear Probaba y probaba y no podía trollear Un suscriptor, su amigo, le quiso ayudar Y con un troll en la jubla le hizo trollear ¿Y qué sucedió? Trolleó Dos discos de trolleó Trolleó Trolléó Dos discos de trolleó Trolléó 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 Trolléó